Otra vez me gusta los padres, porque se cuidaba de todos los padres, para el que pide el maletero. Un seco, tía. Ahora te tiras allá arriba, ¿viste? No tienes el celular, hija, no hay un carácter. Un bañamiento confirma la regla de nuestro total abandono. Enfallamos, señor. Enfallamos los que ellos querían. A ese punto, solo Dios va a estar contigo. Habías hablado mucho de Él. Habías dicho que era un padre bueno, con todos los hijos. Que por un hijo, el padre siempre salía de casa para amparar a los hijos en necesidad. Amén. 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 Que en la plenitud de los tiempos, para salvarnos a nosotros, se encarnó en las entrañas virginales de María. Amor a Dios, el amor y el respeto a los demás, y que nunca aquí con vos se termine esta gran devoción que debe concretizarse en un estilo de vida auténticamente cristiano, de amor a Dios y de amor a los demás. Padre, sus últimas palabras en tus manos, encomiendo mi espíritu, y el templo se rasgó como signo de Dios. ¡No! No se sufrió. No, 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 no. Cogieron el trapo por ti. 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 ¡Suscríbete! 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 Cargaron, cargaron, cargaron 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música